Música Oye mami, escucha, que todo es para ti Aquí está lo que tú querías Aquí está lo que a ti te gusta Déjate, de más no querías Que yo sé que es lo que tú buscas Yo tengo lo bueno para ti Tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gustar Tú les vamos a empezar Pero de ahí Aquí está lo que tú querías Aquí está lo que a ti te gusta Déjate, de más no querías Y yo sé que es lo que tú buscas Yo tengo lo bueno para ti Tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gustar Yo tengo lo bueno para ti Yo tengo lo bueno para ti Yo tengo de mí Yo tengo de mí Yo tengo de mí Yo tengo de mí Yo tengo lo bueno para ti ¿A ti me gusta? Baby bebe là Tú tienes lo que a mí me gusta No me dolias, no seas falsa, como tu voz es bailando mi salsa Yo tengo lo que a ti me gusta Tú tienes lo que a mí me gusta Mi corazón me palpita cuando tus mereas tus empujas ahorita Yo tengo lo que a ti me gusta Tú tienes lo que a mí me gusta Yo tengo lo que a ti me gusta Yo tengo lo que a ti me gusta Yo tengo lo que a ti me gusta, mujer Lo que a ti me gusta Cuando te veo bailando un contorón, como me duele y me pongo celoso Yo tengo lo que a ti me gusta, mujer, lo que a ti me gusta Es que tú eres la más sabrosa Tú tienes lo que a mí me gusta, mujer, lo que a mí me gusta Oye, mami, esto es para ti Yo tengo lo que a ti me gusta, mujer, lo que a mí me gusta Todo me gusta de ti O si te rica Lo que a ti me gusta Esto brilla lo que me gusta de ti Lo que a mí me gusta Y es que tú tienes lo que me gusta a mí Lo que a ti me gusta Y como tú me gusta Y como yo te gusto Y como yo te gusto Lo que a mí me gusta Pero la hay